En Brasil se presentó hace pocos años el colapso de una presa de residuos en un proyecto de minería de hierro de la multinacional Vale, una gran tragedia con cientos de muertos y errores graves de planeación y construcción. Veamos en qué consistió la falla de la presa de Brumadinho en el Brasil. Un dique de contención de residuos de la minera Vale se dio este viernes en el estado de Minas Gerais, dejando al menos 200 personas desaparecidas, informó un cuerpo de bomberos locales. El suceso ocurre a poco más de tres años después de la peor tragedia ambiental de Brasil, provocada en ese mismo estado por la ruptura de otra represa minera. Según los relatos que estamos recibiendo, hubo varios muertos, la corriente de residuos tomó toda la zona de la empresa. En la localidad de Brumadinho, a 60 kilómetros de Belo Horizonte, la capital de Minas, dijo a la AFP un portavoz del Cuerpo de Bomberos. En una declaración, el cuartel general de bomberos de la ciudad de Belo Horizonte, la capital del estado de Minas Gerais, dijo que decenas de personas están atrapadas por el torrente de lodo liberado el colapso de la represa y que están buscando a 200 personas. Aún ignoramos la magnitud de los daños personales y ambientales. Seremos muy rigurosos, dijo el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, quien se encuentra en camino a Belo Horizonte. Valle informó en un comunicado que la ruptura se produjo a inicios de la tarde y que su prioridad total, en este momento, es preservar y proteger la vida de los empleados y de los habitantes. El documento no dice nada sobre las causas del siniestro. Imágenes áreas difundidas por los bomberos muestran impresionantes riadas de lodo avanzando sobre grandes superficies de vegetación. Las autoridades locales enviaron al lugar cinco helicópteros para las tareas de rescate. En un video difundido por una televisión de Minas Gerais, puede verse a una de las aeronaves acercándose. La presa se rompió y lo destruyó todo, no queda nada, indicó un testigo en un video que circula en las redes sociales, mostrando una zona arrasada. El municipio de Brumarino, de 39 mil habitantes, pidió en las redes sociales que la población se mantenga alejada del río Paraopeba, sobre el que estaba construida la presa. La localidad se encuentra a unos 16 kilómetros del Gran Museo a Cielo Abierto de Inotin, que fue evacuado, informaron las autoridades locales. En noviembre de 2015, la ruptura de un dique minero de Samarco, controlada por Vale y la anglo-australiana BHP Villetón, en el municipio de Mariana, a 125 kilómetros de Brumarino, dejó 19 muertos. El tsunami de barro atravesó dos estados por el cauce del río 12 y llegó hasta el mar, con consecuencias desastrosas para la vida cotidiana de miles de habitantes. Esa es la celda de residuos 1, la que colapsó. Altura, 87 metros de residuos sin compactar. Longitud de la cresta, 694 metros. Volumen de residuos, 12.7 millones de metros cúbicos de materiales. Un elemento de gran magnitud. Y observen ustedes el drenaje superficial. ¿Qué drenaje superficial tiene ese relleno? En la parte posterior, ustedes observan en la fotografía. En la parte posterior, está la antigua quebrada. Incluso en esa quebrada se observa un apantanamiento. Hay un pantano, hay un lago, que se forma por la baja pendiente de la quebrada, la cual no fue canalizada. No tenía sistema de protección. Para que no se mitigara el agua de escorrentía. Y por encima del relleno, pasa la antigua quebrada. 87 metros de altura. 12 millones de metros cúbicos de material sin compactar. Esquema de la mina. Se observa en este esquema la celda 1 en proceso de construcción. Observen algo interesantísimo. Miren. Esa presa era un lago en el cual se depositaban materiales. Una presa de relaves, llamámoslo así, saturados. Un lago completo. Y abajo de esa elemento inestable, está la mina. El área del proceso de la mina, de la mina de hierro. O sea, la celda 1 se encontraba ubicada arriba de las instalaciones de la mina. O sea, en el momento que llegara a fallar esa presa, se llevaría totalmente la zona de operación de la mina, incluyendo las oficinas. ¿Cómo se construyen esas presas? Esas presas se construyeron por avance vertical. Avance vertical en que se construyen unas pequeñas presas y se rellenan con material sin compactar. Su construcción se inició en 1976 y se colocaron residuos hasta el año 2014. 2014. Algunos elementos a tener en cuenta. 12 millones de metros cúbicos. Arriba de las instalaciones de la mina. 87 metros de altura de residuos saturados. Y miren la escorrentía de la microcuenca. Pasaba por encima del relleno. No había obra de protección para evitar la infiltración de las correntías. Lateralmente, hacia la izquierda de la fotografía, se observa otra presa, pero esa no es una presa de relaves. Esa es una presa para agua. Agua de suministro. Para la instalación de la mina que se encontraba aguas abajo. Y había todo un sistema de celdas y presas aguas abajo. La mina llevaba decenas de años en operación. Había habido muchas etapas. Todo un sistema de presas y celdas. De relaves. El momento en que falló La celda 1, la que se encontraba a mayor altura, arrasó con las otras puestas de relaves. O sea, bajaron muchas decenas de millones de metros cúbicos de material saturado. En una temporada de lluvias anómalas. Al fallar, la celda 1 arrasó con todo el sistema de embalses a guanabajo. La celda 1 era la más vulnerable, la de mayor riesgo. No se había analizado ese riesgo. Lo más triste es que arrasó Con las oficinas de la mina. Cientos de personas muertas. Porque la presa se encontraba arriba de las oficinas. Al fallar la presa, se llevaban necesariamente las oficinas. La presa estaba muy mal localizada. Sin embargo, como era un buen proceso progresivo de manejo de la minería, Se fueron construyendo hogas y nunca se evaluó la magnitud del riesgo. La celda 1, después de la falla. Al fallar la celda 1, se generó una avalancha que arrastró todas las plenas del agua hacia abajo. Más de 50 millones de metros cúbicos de tierra y agua. Que ustedes la vieron en el video inicial de esta presentación. Como por las corrientes de agua bajaron millones de metros cúbicos de material de tierra. De flujo de lodo. De residuos de las minas de hierro. Arrasamiento total. ¿Por qué ocurrió? Se llevó puentes. Vivía en desagüedrabajo. Veamos la falla. El momento de la falla fue firmado. La semana pasada. ¡Gracias! $%%$%$&! Gracias. 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 De acuerdo a los informes de la empresa Vale, el análisis de estabilidad de los taludes realizado por una empresa de geotecnia daba factores de seguridad muy por encima de la norma brasileña y la práctica internacional. Los anales de estabilidad decían que era estable. ¿Por qué los anales de estabilidad decían que era estable cuando a simple vista se observaba que un relleno de esas características, de esa altura, saturado, era inestable? ¿Cuáles fueron los parámetros que permitieron conceptuar antes de la falla que la represa de residuos era estable? La celda pasó todas las inspecciones que realizaba, sinceramente, la Agencia Nacional de Minería del Brasil y la gestión de seguridad de presas de minería. Se visitó la presa, los funcionarios fueron y dieron el visto bueno al proyecto. La última inspección fue el 22 de enero de 2019. Poco tiempo antes de que fallara. Los factores de seguridad decían que era estable, pero no era estable. Los funcionarios revisaron, dieron el visto bueno a una puesta inestable. ¿Por qué se equivocan los funcionarios y por qué esos modelos de estabilidad no corresponden a la realidad? No se habían evidenciado indicaciones de un posible colapso. Sin embargo, unas horas antes de que colapsara la presa, se detectaron grietas en la presa. En el momento del colapso, había varios profesionales inspeccionando las grietas. Lamentablemente, estos profesionales murieron. No había indicaciones previas. O sea, el colapso fue relativamente repentino. La celda tenía 94 piezómetros. 46 eran automáticos. Y había 41 indicadores de nivel de agua. ¿Qué le pasó a los piezómetros? ¿Qué le pasó a los indicadores de nivel de agua? ¿Por qué no? ¿Por qué no se detectó a tiempo el riesgo que representaba la represa? Y había un sistema de alarmas con sirenas y un sistema de monitoreo con video. ¿Vieron los videos? ¿Vieron los videos? El monitoreo funcionó. Había video. Pudimos ver la falla. Y había planes de contingencia aprobados por las autoridades. Se había elaborado un plano de inundación con base en una ruptura hipotética. Y la mancha de inundación era pequeña. ¿Qué le pasó a los inundáulicos? ¿Por qué el plano de inundación real terminó siendo mil veces superior al plano de inundación del modelo? ¿Cómo se supuso que iba a ocurrir el problema de inundación? Y se habían realizado simulacros. Simulacros de evacuación, pero simulacros muy simples. Simulacros de una zona muy pequeña. En ningún momento se planteó que pudiera haber un colapso de la magnitud que ocurrió. 94 piezómetros. 46 eran automáticos. 41 indicadores de nivel de agua. Alarmas. Planes de contingencia. Planos de inundación. Y colapso total. Catástrofe. ¿Qué le pasó a la ingeniería? La ingeniería de consulta. La ingeniería que hizo los análisis de riesgo. ¿Por qué nunca se planteó que había riesgo? Si la celda tenía factores de seguridad tan altos, ¿por qué colapsó? Si se había previsto un riesgo pequeñito y se habían hecho simulacros para un daño pequeñito, ¿por qué ocurrió una catástrofe? ¿Hasta dónde los ingenieros somos responsables de que ocurran esas situaciones? ¿Dónde estuvo el error de los ingenieros? Las catástrofes en obras diseñadas por ingenieros se están volviendo comunes. ¿Qué le pasa a la ingeniería? ¿Por qué se cometen estos errores? Muchas gracias.